Muy buenas tardes Teresa, muchas gracias por aceptar mi petición de amistad, bueno pues yo soy un loco más de los muchísimos benditos locos que hay por el mundo que ama profundamente el canto, que el canto forma una parte esencial de mi vida, bueno soy Enrique Paz Escudero, he cumplido ya 70 septiembres, 70, sigo siendo tenor hasta que Dios me diga hasta aquí has llegado y he tenido el privilegio de haber sido el primer alumno del gran Alfredo Krauss allá por los años 72 a 72, tú no habías nacido segurísimo y bueno y mantengo mi pasión por el canto y bueno hasta que Dios quiera en este voy a cantar un área muy conocida, muy popular, difícil la verdad, pero que espero poderla superar que gelida manina de la buena que gelida manina se la lasci riscargar que Dios ya no nos puso que Dios ya no nos puso que Dios ya no nos puso y en este volumen que Dios ya no nos puso Y aquí en la luna la habíamos vicina. Aspetti, señorita, le diré con due parole ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién es miles de También? ¿Quién soy? Soy un poeta. ¿Qué hago? ¡Scribo! ¡Vivo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!